Welcome to the remix, Cuba, Puerto Rico Dímelo a Cere, Dica que hay, Farro, Lanza, Jico Forever Si preguntaste, se averigua hasta el boni Ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que me lo acompaña Ahora como no luchas Yo sigo siendo el mismo, lo único que ahora estoy es mejor que antes Yo sigo siendo yo, hasta que se seque el malecón 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 Hoy vamos a beber, se forma el rumbo Que venga todo el mundo, el party en el malecón